¡Ey! ¿Qué onda muchachos? Yo soy Bran de Pig y estamos en un nuevo gameplay de Fortnite. Hoy vamos a jugar Fortnite porque tenía una idea de un gameplay que era platicándoles mi experiencia después de algunos meses de jugar en teclado y ratón. Creo que son dos o tres. En Xbox obviamente, porque ya saben que yo juego en teclado y ratón, pero en Xbox. Y sé que muchos tienen esa duda porque muchos me preguntan que si conviene cambiarse. A ver, espérenme, creo que tengo el DPI. Ay, si tenía el DPI diferente, con razón lo sentía medio raro. Muchos tienen esa duda de que si conviene cambiarte a teclado y ratón en la consola. Y no, pues o sea, yo después de dos meses o tres que he jugado, yo no volvería a jugar con control porque es mucho más cómodo jugar con el teclado y ratón. Aparte de que siento que puedes mejorar mucho más. Igual, pues yo no puedo mejorar mucho porque no he podido jugar. Pero sí ya me siento un poquito mejor. Mejor que antes. De hecho, si quieren saber por qué no había jugado, vayan a ver mi video de Minecraft. Ahí lo expliqué bien todo porque es un juego más tranquilo. Aquí es un poco más movidón y hay que estar a las vivas. Entonces no se puede hablar muy bien. Ya están pegando acá con los secuaces. Vamos a ver si podemos ganar la partida. Pero no sé, me gusta que sea misterio. Así que yo la voy a subir igual. Ganemos o perdamos. Si morimos rápido, pues subo otro. Está por aquí. Está escalando, de hecho. A ver si sube y lo matamos por aquí. Ok. Tiene la escopeta nueva. Bien. Vientos, vientos muertos. Hay otro. Estoy seguro que hay otro porque lo escuché hace rato. Me pone de malas la música de los secuaces esos. Como que me ponen de nervios. Pero bueno, vamos a picar material. Vamos a intentar ganar la partida. Entonces necesitaremos mucho material. Mucho, mucho material. Y cofres y escudo. Aquí está el otro, miren. Creo que es un bot. Ay, no sé. No me voy a arriesgar igual porque... Creo que sí es un bot. Vientos, vientos muertos. Otro muerto. Les digo que en mi experiencia es muy divertido jugar con el teclado y ratón en la consola. Porque uno pensaría que va lagueado o que hay input lag. Porque siempre dicen eso. Pero no, la verdad es que se siente muy bien. Y eso que mis periféricos no son así. Que tú digas, ay, guau. Qué grandes periféricos, ¿no? Pero no, o sea, me va muy bien. Y eso que es la consola normal, ¿eh? No es la X o la nueva o la S. No me acuerdo cómo se llama. Es la normal, la de siempre. Igual ya me la voy a comprar la otra porque... Para grabar pues me viene mejor la otra. O sea, pero por lo mientras es la de siempre. Y como pueden ver va muy bien. O sea, el teclado y ratón responden muy, muy rápido. No responden nada lento. Eso sí, al principio les va a costar mucho lo del aim assist. Porque en teclado y ratón no hay ayuda de apuntado. Entonces es todo al natural. Pero con una buena configuración. Que si quieren yo hago un video de mi configuración. Que está muy buena. Siento muy divertido jugar así porque le das a todo con esta sensibilidad. Y bueno, por lo menos a los circulitos, a los enemigos. Pues ya es un poquito más complicado. Eso ya es práctica. Pero yo se la subo si quieren con gusto. Hacemos un video y ya la enseño. Porque ese es el problema de muchas personas que me dicen que no saben si cambiarse teclado y ratón. Porque no saben si van a ser buenos o si van a perder todo lo que ya llevan en el control. Pero pues yo lo recuperé muy rápido. La verdad es que no te tardas nada en aprender. Y eso que no he jugado muy seguido. Pero sí, es fácil. Y en mi experiencia pues sí deberían cambiarse. Por eso quería traer un gameplay para explicarles todo esto. Vamos a seguir picando un poquito de material porque ya me conozco y siempre que peleo me gasto un chorro de material. No sé por qué. Esto no sé qué es. Es como de un desafío o algo. Pero ya saben que yo no hago desafío. Me da hueva. Prefiero subir nivel jugando nada más. Podría mejorar mi arma. Y de hecho lo vamos a mejorar porque luego ni me gasto el oro. Y creo que se acumula pero por si no se acumula pues ya me lo gasto. Vamos a ver la camioneta. Vamos a ver qué tan lejos está la zona. No está muy lejos. También ya estoy ahorrando pavos para comprarme la skin de Travis Scott. Porque creo que va a salir en febrero. En los primeros días de febrero. Y la quiero por la mochila. Está muy buena. Ahí me voy a bajar. Me voy a bajar. La música luego tiene copy. Y luego me andan diciendo. Hay un video en el canal que tengo. Y me anda diciendo que yo no lo puedo cobrar. Pero ellos sí porque es su canción. Entonces cobran mi video. Igual no es mucho pero ellos lo cobran. Y no me gusta. Es como trabajo gratis. Pero bueno. Les digo que estoy ahorrando para la skin de Travis Scott. Porque me gusta mucho la mochila. La skin en sí no me gusta tanto. Pero la mochila sí. Es este. Está bien padre. Y sí la quisiera para mi Harley Quinn. También hay otro mono que no lo he enseñado en el canal. Pero lo compré apenas. No tendrá mucho. Tendrá un mes más o menos. Es una skin de un peluche gordo. No sé cómo se llama. Se llama Goof o algo así. O Goofy. No sé. Pero es un peluche gordito. Y se ve bien padre en el juego. Me gusta mucho. Aunque nunca se puede jugar con ella. Porque no te deja ver nada. Pero está muy buena. Si quieren el siguiente gameplay que traiga. Me pongo ese skin para que la vean. Como que necesito disparar un poco más tranquilo. Porque si disparas como infameando. Como que la dispersión se abre mucho. Ok. Aquí va. Bien. Lo ruleo. Ruleadísimo. Para el highlight. Para el tiktok. Tengo un amigo con el que nos la pasamos diciendo esas cosas. Creo que viene alguien. Sí. Ok. Viene por aquí. Bien. Le damos un poquito. Me la paso diciendo esas cosas. Y ya se me pegó. Porque me cae muy. Se me hace muy divertido el chamaco ese que dice esas cosas. Ok. Recargamos un poquito. Bien. Es que esta escopeta no me inspira confianza la verdad. Tapamos. Construimos un poquito. Editamos. Anda por aquí. Eh. ¿Cómo me dio? Bien. Muerto. Perdón. Si se mueve mucho la cámara. Siento que tengo como la sensibilidad un poquito alta. No sé por qué. No la he movido. Pero siento que sí se mueve un poco rápido la cámara. Ok. Vamos a bajar a la. A la old school. Ahí hay un camión también. Creo que voy a picar el camión. Lo picamos. Lo picamos. Espero que sea camión de escudos. Vientos. Vientos. Nos pusimos full diamante. Ok. Voy inspirado. Me siento inspirado, Charlie. Ok. Por aquí. Ya no voy a hacer formas malas. Nos echamos ahora sí el botiquín. Aquí nos hacemos una cuevita. Nos echamos el botiquín. Quedan seis personas. Siento que voy a perder porque ya no tengo tanto material. No. Vamos a la gasolinera. Se ve que ahí murió alguien. A ver qué hay. Miren. Hay algunas cosas. Esas bolas me este. Me servirían mucho. A ver. Voy a dejar esto aquí. Y agarro estas pelotitas. Ok. Ahora. Nos echamos esto. Y nos quedamos las pelotitas. Las acomodamos. Y listo. Y estas pelotitas nos pueden salvar de la zona en un momento dado. Hay que tener cuidado con los demás. ¡Ay! ¡Ay! Justo me lo dije y justo pasó. Ok. No pasa nada. Perdimos algo de escudo, pero... Igual creo que aquí cae un drop. Sí. Aquí va a caer un drop, pero lo va a agarrar él. No. Ya sé que voy a hacer. Ahorita que caiga el drop. Echo una pelota y lo matamos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho la partida. Si fue así, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho y bye.